Un padre y su hija resultaron lesionados tras participar en un accidente vial cuando transitaban a bordo de una motocicleta por calles de la colonia Lomas del Refugio la mañana de este miércoles. El percance ocurrió minutos antes de las 7 horas, cuando Nicolás Juárez Rojas, de 57 años, llevaba a su hija Camila, de 14, a la escuela. De acuerdo con testigos, la motocicleta itálica en la que ambos circulaban de poniente a oriente por la calle Usulután fue impactada por un Chevrolet Chevy que presuntamente salió sin precaución de la calle San Miguel. El hombre y la menor cayeron de la unidad y quedaron tendidos en la carpeta asfáltica, además de sufrir golpes diversos, por lo que se reportó lo sucedido al sistema de emergencias 911. Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias acudieron al lugar y le brindaron primeros auxilios a los afectados, para después trasladarlos a los hospitales general y materno infantil, respectivamente. El automovilista Jesús, de 38 años, fue detenido por elementos de tránsito municipal y remitido al Ministerio Público, mientras se deslindan las responsabilidades del accidente, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.